Hola que tal y una vez más bienvenido a este tu canal de dañado a reparado donde la pieza dañada tiene una segunda oportunidad y como puedes observar tenemos un golpe nivel no me mires que no lo quiero hacer así que yo creo que ya te diste cuenta que tenemos tres piezas completamente mal, mal pero mal líneas perdidas, hay que recuperarlas bueno, ese es el trabajo de hoy así que vamos a ver que si así vamos para allá muy bien, aquí hay un montón de partes por donde darle pues pero voy a comenzar por estas líneas y tratar de dejarlas bien porque es una odisea comenzar a sacar líneas así que creo que esa es la mejor parte voy a hacer esto de aquí y si te fijas la puerta tiene varios detalles por la parte de arriba pero lo que me preocupa más son las líneas porque es donde hay más tiempo así que creo que voy a comenzar por las puertas por esta parte de abajo voy a comenzar usando la lijadora a dejarle el metal completamente desnudo pero, pera, 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 pera no te dije, bueno, ya sabes lija número 36 para desnudar el metal y voy a dejar el nombre por aquí de la lijadora pequeña siempre me la han pedido yo la conozco con ese nombre no sé con qué nombre lo puedas encontrar hago un pequeño salto de cámara rápida para que te des la idea de dónde vamos a comenzar a trabajar aunque es más la parte que vamos a hacer necesitamos la máquina así que la vamos a ir a traer limpio aquí para que veas cómo vamos y voy por la máquina aquí la tenemos la maquinita que siempre nos va a ayudar en todo este trabajo conectamos le damos al botón de encendido y ojo, no en manual automático ponemos el tierra hacemos contacto le damos una apretadita ahí vamos a usar estas láminas que ya trae la caja ya sabes, en el canal hay un video sobre esto y a comenzar a poner este montón de láminas de cobre porque es bastante lo que se va a hacer así que este trabajo lo voy a dividir en dos partes porque es demasiado lo que tenía que editar aquí ya sabes estoy poniéndola yo sé que ahí va el salto pero pues nada del otro mundo todo lo hago para que no no se te haga tan difícil a ti y no te me pierdas ahí te estoy dando diferentes ángulos de la cámara para que veas que van pegaditas ya te lo he dicho muy bien y una vez tengas la idea fíjate muy bien que ya las tenemos todas listas por acá y ahí está esa vena que va a dar problema porque ahí hay mucha presión así que necesito sacarlo y golpear un poco ahí con el martillo voy a poner esto aquí adentro ya sabes que si tú consigues algo pues yo tengo ese pedazo de hierro ahí pues me va a servir ahí vamos a poner el gancho con el puller con el sacagolpe con la chaquetera y voy a pegar un pequeño golpe y lo voy a sostener hacia mi lado no lo voy a soltar y con eso mismo con esa misma presión que yo estoy haciendo voy a golpear la parte que estaba saltada ahí te estoy haciendo el ángulo de la parte de abajo que es lo que estoy golpeando te acuerdas que te comenté de la parte que estaba saltada pues esa parte es exactamente donde estamos golpeando y ahí es donde me viene bien este tipo de martillos que son de punta plana en la línea de aquí me va a venir bien porque también está saltado así que lo voy a hacer si no estuviera saltado ocupo el de punta pero este viene bastante bien para esas áreas donde la lámina tiene un pequeño borde así que ya sabes fíjate hasta encaja bastante bien solo si está golpeado una vez ya lo tenga listo pues ya sabes yo quito todo esto y exactamente lo mismo que hice ahí lo voy a hacer en la parte de arriba porque las dos partes están con golpes así que voy a hacerlo por partes otra vez y a poner las laminitas las de abajo en toda esta línea de ahí para jalarlo regresamos ya te lo tengo listo ya sabes que las puse pues le pusimos el hierro por dentro y trato de golpear lo más cercano a la línea porque ahí es donde estaba el detalle ya una vez ya lo tenga ya no necesito golpear más porque prácticamente eso es lo que necesitaba si te fijas ya se mira bastante derecho bastante bien pero tenemos la parte de arriba que también me puede estorbar así que te voy a marcar esta área porque es donde se mira el golpe aparentemente muchos dicen que con agüita y que con meterle la mano por dentro va a salir no va a salir te lo puedo garantizar que no va a salir y aquí te estoy mostrando todas esas áreas donde es una parte no es toda así de esta manera ya tienes una idea más clara de hasta dónde vas a comenzar a descubrir el metal por eso lo hice ya tenemos todo esto listo así que ya sabes hay que llegar hasta el metal para comenzar a trabajar y sacar estos golpes que están acá siempre con la lija número 36 lo que yo ando buscando aquí es llegar hasta el metal limpiar esas áreas posiblemente sea más no puedo decirte que no pero lo principal es eso luego se va a ir extendiendo conforme pues se vaya bloqueando algo pero mira todo esto que te estoy marcando por ahora lo vamos a descubrir hasta el metal es un trabajo bastante grande así que tengo que venirme por áreas yo me voy a quedar aquí limpiando la primera puerta cuando ya esté lista voy a hacer otro pequeño salto y ya te la voy a traer completamente limpia bueno bueno por lo menos tenemos esta área para comenzar porque repito va a salir más todas estas áreas tienen golpes y pues ya sabes ponemos el tierra porque tenemos la máquina cerca y voy a comenzar a sacar golpe y creo que aquí voy a hacer una cámara rápida porque quiero que veas el trasfondo de la lata como se comienza a mover si lo hago en cámara lenta tal vez no lo hubieras notado pero cada vez que yo hago un golpe la lata está batida está demasiado movida por dentro entonces lo que yo hago es buscar tensión una vez yo encuentro pues comienzo a martillar en las orillas siempre va a ser así si te fijas aquí ya no se mueve tanto porque era la parte de arriba donde pues tenía su golpe todavía pero si te fijas cada vez que yo le hago con el puller hacia afuera si hay un golpe lo va a sacar despacio por eso es que lo hice en cámara rápida para que tú tengas una idea más clara de en verdad lo que viene pasando eso lo voy a hacer en toda la pieza definitivamente pues toda trae golpe y en toda tengo que trabajarlo en las orillas en las partes de abajo también y me voy a quedar acá y te voy a traer la lámina más limpia fíjate bien ya tengo la lámina completamente más extendida es decir el golpe ya se extendió más y no porque yo quiera pero así va esta parte ya la tengo con golpes listos yo sé que el adelanto fue bastante pero ya te he dado una idea bastante profunda de lo que venimos haciendo pero mira la otra puerta mira nada más es que es un dolor de cabeza y mucha edición de vídeo por eso es que yo lo hice en dos partes tengo que sacar esa línea y la parte de abajo trae golpe fíjate bien donde va esa línea que está ahí eso es un golpe eso es otro mira cuántas líneas las que se vienen por eso muchas veces dicen que el golpe porque me extiendo pero es que es así conforme va bloqueando te vas dando cuenta que el golpe ahí está ya sabes esta parte por la parte de abajo trae golpe esta otra parte también tiene un golpe así que recuerda vamos a hacer la parte de abajo todo eso lo voy a limpiar junto con la parte de arriba porque lo que yo voy a buscar es sacar esas dos de una sola vez pero creo que esta primero es un dilema aquí en donde voy a comenzar porque es de todo no sé si arriba o abajo para hacer una sola línea pero ahora vemos fíjate me decidí por la parte de abajo ya sabes que limpié hasta el metal saqué líneas y en este golpe muchas veces puede uno pensar que necesita martillo pero aquí lo que necesitaba yo era hacer tensión fíjate bien ya está completamente parejo una sola línea pero esta parte la necesito hacer acá en el otro lado no sé si en el reflejo se logra ver que hay una pequeña hundidura justo ahí así que esta parte lo voy a hacer ahí ya se nota bastante bien que está metido y ya sabes voy a poner esto por dentro lo que quepa ahí pues te va a servir algún desarmador yo encontré esto pues le hice un corte y me sirven ya sabes yo le hago con el gancho le hago el espacio que voy a poner ahí con el gancho y mira esa arruga en la parte de arriba no quiero ni llegar ahí bueno si seguimos se lo pongo vamos a ver mira salió a la primera bueno a la segunda con dos toques comienzo a darle con el martillo lo más abajo posible porque estamos sacando la línea recuerda que la estamos emparejando y creando tensión en la lata para que no por decir para que no baile y por la parte de abajo también va a necesitar porque los dos lados vienen con golpe así que si te fijas ahí estoy haciendo uso también del martillo y haciendo presión hacia adentro porque ahí es donde yo necesito golpear y sin soltar el puller tampoco cuando ya estés seguro pues ya lo puedes quitar y la parte de abajo lo vamos a repetir oye bien fíjate bien porque esto es importante la parte de arriba trae un golpe así que esto lo voy ya la parte de abajo listo pero tenemos este detalle de la parte de arriba mira el trasfondo ahí se ve bastante mal así que esta parte lo vamos a subir porque nos venimos a esto mira nada más así que ya me adelanto fíjate bien ya puse la parte de arriba la línea y esa ruguita que está ahí pues como la vamos a sacar ya quédate quédate porque lo voy a sacar bien que se emparejen las líneas bastante para que no ocupemos tanta masilla y no nos duela la cabeza al estar sacando tanto golpe lo mismo hacemos el espacio para ponerle el gancho y aquí si vamos a vamos a necesitar hacer tensión hacia nuestro lado sin soltar el sacagolpes el puller la chaquetera y vas a golpear y fíjate bien el martillo cambió ¿por qué cambió? porque aquí la lámina no está brotada en la parte de la línea sino que yo estoy golpeándolo solo para que haga ese pequeño salto no sé cómo decirlo pero voy a voy a un día tratar de hacer el video de los martillos para que lo entiendas mejor porque hay unos que convienen y en ciertos lados no deja muevo acá creo que esta línea ya vamos para la tercera pero de la parte de arriba la que se mira más complicada limpio y regreso fíjate muy bien ya te traigo la lámina limpia no he sacado golpes solo lo he hecho limpio y he puesto un poquito de pintura para mostrarte a ti a ti dónde es que están los problemas porque uno puede decir que pequeño se ve eso pero mira todo eso que estás viendo con sombras son golpes y lo que a veces está al contorno es que la lata está saltada está hacia en lugar de estar adentro está hacia afuera aquí voy a comenzar con cámara lenta con cámara así es normal pero le voy a dar cámara rápida para que veas cómo se está moviendo la lata al principio pueda que no lo notes pero donde está marcado en sombra es porque ahí todavía está metido y con la misma palma de tu mano tú lo vas a detectar incluso aún más con este tipo de técnicas de revelado de golpes cuando tú pasas la mano ves prácticamente que lo sientes incluso aún más fíjate bien porque cada golpe que yo doy lo vengo dando con puntos cerca no me voy ni saliendo de los puntos consejo que te voy a dar aprovechando aquí que tú estás viendo cómo es siempre que vayas a sacar golpes trata de no salirte mucho del rango es decir darlos bien pegaditos uno del otro para que la lata cuando tú vengas sacando ese golpe venga agarrando forma pareja tú lo vas a notar aquí definitivamente tenemos un golpe y lo que estoy haciendo es sacándolo despacio sin hacer tanta fuerza tampoco en el golpe del puller o la chaquetera o el sacagolpes ahora te voy a mostrar la área otra que teníamos pendiente fíjate aquí ahí se ve bastante pero bastante bien cómo viene saliendo la lata se viene moviendo en ciertas áreas lo que yo estoy buscando aquí es que toda la parte de abajo quede completamente por decir templado que ya no se mueva más la lata si te fijas hay partes donde casi se mueve una buena una buena parte ahí en el trasfondo se puede ver una sombra también que está todavía el golpe en esa en esa parte de ahí pero fíjate bien cerca los puntos uno del otro porque ahí ahí está metido y a la misma vez está saltado es una cosa contradictoria pero los que ya se dedican a reparar o los que en algún momento lo van a hacer lo van a entender y fíjate en esta parte de acá también hay una parte de acá fíjate cómo se mueve esa lata está demasiado batida aquí es donde tenemos que amartillar también bastante útil y ¡Gracias! 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 Cuando ya tú tengas la seguridad de que tienes una buena parte, pues yo me voy a adelantar aquí porque ya casi lo tengo listo. Fíjate bien, ya la lámina te la traigo limpia, ya sin golpes y limpia las orillas. Ahora solo falta este, que también este, como decimos nosotros, solo es la bulla. O sea, es decir, aquí voy a usar la ventosa que trae la caja de herramientas, la caja cuando la compras. Mira, con la ventosa salió bastante bien, pero ni aún así quedó a la primera, porque luego te voy a enseñar en la siguiente toma que no es lo que aparenta, la cámara no capta a veces, muchas veces lo que yo quiero que veas, por eso es que me detengo a pasarle bloque. Si te fijas la parte de arriba, yo lo quería sacar y aparentemente se ve como que ya salió, pero no es así. Te voy a adelantar y te voy a mostrar qué es lo que estoy hablando. Fíjate, ya lo teníamos ahí, pero aparentemente voy a comenzar a pasar este bloque, uno de los más grandes que hay. Y fíjate cómo marca ese detalle ahí, no es que solo con la ventosa va a salir, no, 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 para nada. Ahí hay que meterle mano, hay que hacerle bastante todavía. Mira, repito, este video duró bastante alrededor más de ocho horas de trabajo y fíjate lo peor que esta es una troca de trabajo. No entiendo, pero bueno, es una troca de trabajo y pues cosas que pasan, me imagino que en la construcción se hacen estos golpes o no sé cómo se deben de hacer tan feos. Fíjate cómo está lleno de golpes ahí y muchos pudiesen pensar que por qué uno se extiende, que por qué la cantidad de masilla, que por qué esto y lo otro. Pero bueno, yo creo que voy a dejar el video por acá porque es bastante lo que hay que editar y te voy a traer la siguiente parte. Cuando veas que ya está todo listo, que ya va todo ensamblado la masilla, no nos vamos a perder ese proceso porque hay mucha línea que sacar y te lo voy a mostrar. Pero quiero que veas, quédate y quiero que veas cómo voy a dejar esta pieza lista para cuando hagamos retomemos el video. Ahí está lo que te comentaba, todos esos golpes ahí quedaron. Y bueno, vamos a hacer una limpieza por acá y vamos a mostrarte. Aquí ya lo tengo listo, libre de golpes con la máquina incluida. Bueno, esto es todo por hoy y espérame porque se viene lo bueno, así que no te lo pierdas. Y te quedaste hasta este punto, hasta este punto eres de los fieles del canal. Así que déjame un comentario donde digas me quedé y yo lo sabré. Ya sabes dónde nos vemos en el próximo video. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!